El presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado al Congreso de la Unión a aprobar las reformas pendientes en materia de seguridad interior propuestas por su administración. Durante su mensaje en Palacio Nacional con motivo del quinto informe de gobierno, refrendó que recuperar la seguridad es la más alta prioridad del gobierno de la República, pues es la mayor exigencia de la sociedad. Trabajamos por un México en paz, fortaleciendo las condiciones de gobernabilidad democrática que se requieren para el desarrollo del país. Lo hacemos con una política interna que privilegie el diálogo y los acuerdos para dirimir conflictos, encontrar coincidencias y generar soluciones por vías institucionales y pacíficas. Con ese mismo espíritu constructivo, hemos trabajado en favor de la seguridad, la justicia y la plena vigencia del Estado de Derecho. Recuperar la seguridad es la mayor exigencia de la sociedad y la más alta prioridad del gobierno de la República. Destacan los golpes a las principales organizaciones criminales del país. A la fecha se han neutralizado a 107 de los 122 delincuentes más peligrosos. Para lograrlo, ha sido decisiva la participación de nuestras Fuerzas Armadas, que contribuyen a garantizar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. En apoyo a sus esfuerzos institucionales, hemos realizado inversiones históricas en capacitación, infraestructura y equipamiento en beneficio de nuestros soldados, pilotos y marinos. Expreso mi mayor reconocimiento a los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea por su valor, lealtad y patriotismo y por su noble servicio a la sociedad mexicana. El primer mandatario señaló que las mayores deficiencias en materia de seguridad que persisten se localizan a nivel local y la solución es la creación de los mandos únicos. Los tres órdenes de gobierno estamos llamados a redoblar esfuerzos. Aún tenemos mucho por hacer. Hoy una parte significativa de los homicidios no está relacionada con el crimen organizado, sino con delitos del fuero común, aquellos que son responsabilidad de estados y municipios. Por ello es imperativo que se atienda la debilidad y los rezagos históricos que existen en las instituciones locales de seguridad, particularmente en los municipios. Una condición necesaria es asegurar que cada entidad federativa cuente con instituciones sólidas. La iniciativa para transformar 1.800 cuerpos policíacos en 32 policías estatales únicas es, a nuestro juicio, la mejor ruta para conseguirlo. Por lo anterior, hago un respetuoso llamado al Congreso de la Unión para que discuta y, en su caso, apruebe las modificaciones pendientes al marco legal en materia de seguridad pública y de seguridad interior. El México en paz, que todos anhelamos, así lo exige. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.